Quiero morir, porque morirá menos, después de haber sufrido tanto y tanto. Quiero descanso para mi alma en el cielo, quiero que ahogue mi corazón, su llanto. Quiero descanso para mi alma en el cielo, quiero que ahogue mi corazón, su llanto. No reniego de mi patria con la cara.